ok en este vídeo vamos a ver que el control del DJI Mavic Mini es totalmente compatible con el simulador lo primero que vamos a hacer es colocar en los joysticks iniciar la aplicación conectar el cable usb e inmediatamente vemos que nos permite buscar entre los modelos ahí vemos un phantom 4 un DJI Spark y más bien del joystick hacia abajo nos fijamos en las características de cada uno de estos drones podemos ver modelos como el Inspire y también modelos que no se nos permitirán volar inclusive modelos que ni siquiera aparecen en esta versión la versión que estoy utilizando es una versión gratuita pero existe también con licencias pagadas que nos van a permitir obtener nuevos drones y nuevas aplicaciones mientras navegamos con los joysticks vamos a buscar la opción de carrera y vamos a escoger una de estas pistas una vez que seleccionamos esperamos que se nos cargue para armar motores lo hacemos tal cual en la vida real es decir los dos joysticks hacia adentro y hacia abajo empezamos la carrera en este caso con un Inspire realmente este es mi primer vuelo me había descargado del software pero nunca lo probé y aprovechando el control del Mavic Mini lo estamos probando un nuevo intento esta vez con el Mavic Air a ver cómo nos va armamos motores seleccionamos con el de placer el teclado a la cámara en este modo me pareció muchísimo mejor que verle el drone me parece espectacular la manera en que se asemeja a la realidad a lo que vemos en el teléfono en la tabla con lo que volvemos en la parte superior tenemos el modo tenemos la calidad de la señal de vida con ese hd la recepción de nuestro control la batería que con el paso del tiempo se va descargando y lo estuvo probando un poquito más y cuando la batería llega a niveles bajos se activa el retorno en tu home mientras estemos en la opción de vuelo libre en este caso estamos en carreras que tenemos gates para la instalación tuve un pequeño problema y estoy viviendo en foros y la mayoría de personas tenían y era un error debido a la red a la que estábamos conectados y estuve conectado en la red de mi universidad por lo que no tiene acceso a descargarse todos los archivos que necesite la prueba entonces lo principal es cambiarse a una red privada y otro error común que se soluciona modificando la ruta de instalación de este software estoy bastante acostumbrado a los drones fpv a volar en modo acro por lo que se me complica un poco la estabilización de los drones dji para este tipo de prueba este es mi tercer vuelo pero bueno el objetivo de este vídeo era comprobar el funcionamiento del control del mavic mini con el simulador de dji y y y y